Hola, bienvenidos a un episodio más de Migración Segura y hoy vamos a estar hablando de algo que nos tiene a todos pensando qué es lo que va a pasar, cuáles son las nuevas políticas con respecto a los asilos y el paso por la frontera. Hoy vamos a escuchar esta historia de Floricelda Portillo, originaria del Salvador y residente de la Florida. Floricelda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Pues bien, gracias por haberme invitado. Floricelda, no, a usted, gracias. Usted es el salvador, Floricelda. ¿Y en qué año decide usted venirse? ¿Qué le hace pensar que podría estar mejor en Estados Unidos que en su propia tierra? En el 2004, cuando yo estaba en El Salvador, había muchos pandilleros. Muchos lo conocen como la Mara Salvatrucha, la Mara 18. En ese tiempo nosotros estábamos estudiando con mis hermanos. En el 2004 no era seguro el país. Nosotros estábamos en peligro. Entonces ahí fue cuando mis padres decidieron tomar la decisión de empezar por un hijo y nos preguntaron que quién quería hacer la travesilla de viajar a este país. Y yo, yo fui, yo tuve el valor. Somos cuatro hermanos y yo tuve el valor de decirles que yo quería ser la primera de venir a este país, cruzando por la frontera, tres fronteras. Floricelda, son cuatro hermanos, pero ¿cómo son? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Dos varones y dos hembras. Somos gemelas. ¿Ah, son gemelas? ¿Idénticas? Sí. ¡Guau! Floricelda, ¿y entonces usted en qué ciudad vivía en el 2004 en El Salvador? Vivíamos en San Miguel y en un pueblo que se llama Chapeltique. ¿Cómo es ese pueblo? En ese momento, en el 2004, era muy peligroso caminar por las calles, por las noches. Nosotros íbamos a la escuela, íbamos con miedo, siempre en alerta de que los pandilleros no nos agarraran la fuerza. Nosotros éramos hembras, porque lo que hacían ellos ahí era reclutar jovencitas. Yo tenía 18 años. Yo tenía 18 años cuando yo decidí tomar la decisión de venirme para este país. Pero cuando estábamos en la escuela, nosotros dejamos de estudiar desde los 15 años. No me acuerdo a qué edad yo terminé mi noveno grado, pero dejamos de estudiar por el peligro que había en las escuelas también, porque había mucho peligro. Adentro de las escuelas había pandilleros. ¿Ah, también? Sí. ¡Guau! ¿Pero cómo recuerda usted su pueblo? ¿Las calles, las casas, su casa? Mi casa era una casa muy humilde. Era una casa pequeña. Era el hogar que mi mamá había formado. Éramos felices adentro de esas cuatro paredes. Sí. Éramos felices. Pero salíamos a la calle y vivíamos en miedo. Increíble, ¿no? Que tenga uno que contar este tipo de historias en pleno siglo XXI. Bueno, Floricelda, entonces usted dice, yo mamá, yo me voy, yo arranco. ¿Y cómo se prepara eso? O sea, ¿usted arranca solita o tiene la ayuda de personas que desde ahí las empiezan a guiar? ¿Cómo es ese proceso? Este, yo viajé con un grupo de personas y obviamente teníamos la guía de una persona que nos llevaba hasta la frontera, pero nos cruzaba el río también a llegar hasta Texas. No me acuerdo, pero a Texas. Pero no me acuerdo que, por cuál frontera yo crucé. ¿Y cómo es esa travesía, Floricelda? Usted, ah, no, pero vayamos primero. ¿Usted se despide de su mamá y de sus hermanitos? Nos despedimos. Yo me fui llorando. Llorando porque dejaba a mi mamá, a mi hermana. O sea, son cosas que son difíciles de, cuando uno recuerda eso, pues. No, es difícil, claro. Sí. Y usted arrancó con las lágrimas en sus ojos, pero con mucha valentía, Floricelda. Usted es muy valiente. Mi meta era llegar a este país, trabajar y mandar a traer a mis hermanos también, porque mis hermanos también eran acosados por las pandillas. Claro. Los querían obligar a que entraran y todo el que entra ahí tiene que matar a un familiar. Si son hembras, las violan. Trece hombres pasan por las mujeres porque la pandilla es de trece. El número trece es muy famosito, era famosito ahora ya, pero, y a los varones los obligan, les dan, les pegan trece minutos, trece hombres para obligarlos a que entren a la pandilla. Y obligatoriamente tienen que matar personas y mis hermanos y nosotros no éramos unos asesinos. Por eso tomé la decisión. Yo era la más decidida de todos mis hermanos. Y, bueno, yo venía llorando por el camino. Una muchacha me venía consolando. Pasamos por la frontera de Guatemala, que es peligroso porque también hay gente que roba, que viola. A mí no me pasó nada de eso porque yo iba bien cuidada por el coyote, coyote le dicen. Y yo y otra muchacha también, bueno, a ninguna de los del grupo nos pasó nada. ¿Y usted se acuerda, Flores, cuánto se paga por eso? En esa época mis padres pagaron, bueno, mis padres no, yo, yo porque yo vine, hicieron un préstamo de seis mil trescientos dólares. Ahora en este tiempo la gente paga hasta veinte mil dólares. Por persona, ¿no? Por persona. En ese tiempo hasta llegar a Miami yo pagué seis mil trescientos dólares. Bueno, entonces sigue Guatemala, que es bien difícil, no les pasa nada. ¿Cómo se soluciona el paso, el momento de la comida, por ejemplo? Ellos mismos, los que van guiando a nosotros, van y buscan comida y nos llevan. O ya tienen personas que vamos a casas y a esas casas, pues, nos tienen escondidos y nos hacen comida o nos llevan. Ah, ¿tienen que estar escondidos? Entonces, caminábamos de noche, nos íbamos caminando, también nos subíamos a carros. Y después de Guatemala ya llegan a México. México, a México. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cómo es? ¿Es más fácil? También hay que pasarlo escondido, pero llegamos a México y ese teníamos dos días de ir en camión, porque de Guatemala ya nos subimos a un camión. Y el camión, recuerdo que era frío, muy frío, porque yo creo que llevaban vegetales fríos o cosas así. Hacía mucho frío, nosotros nos envolvíamos con nuestros suéteres y nos abrazábamos todos así para darnos calor. Recuerdo que nos dejaron tirados ahí. Parece que el camionero nos dejó botados. No, ¿de noche? De noche. No sé si era de noche, en el camión se veía todo oscuro. Sí, era de día, más o menos ya era la tarde, porque cuando salimos del camión, llegaron los policías de México y nos sacaron. ¿Cuántos venían en ese camión, más o menos? Como 50. ¿Venían niños? Venían niños, mujeres, embarazadas. Dije yo, aquí se fueron mis sueños, pero estábamos en Veracruz. Estábamos en Veracruz todavía. Y nos agarran y nos preguntaron quién era el líder que venía guiándonos. Y él ya se había ido, ya se había escapado. Ya nos estaba esperando en El Salvador. Otra vez. Nos regresaron. Nos regresaron para atrás. Y bueno, volvimos a cruzar otra vez Guatemala y México. ¿Pero cómo así? ¿Los devolvieron a El Salvador? Nos devolvieron a El Salvador y ahí nos volvimos a regresar. ¿Cómo los devuelven? No llegué a esta casa de mis papás. Nos estaban esperando en un hotel. Ellos ya sabían dónde nos iban a bajar. Ah, ok. ¿Y cómo los devuelven Floricela? ¿Los montan en un bus y los devuelven? En un bus. Repatriados. Y llegan allí y otra vez arranque. Arranque. Los mismos teníamos que arrancar. Pero hay gente que de pronto dice, no, no me quiero arriesgar y ya no quiero seguir en esto. Sí, hay gente que pasa muchos traumas y dice que ya no. Pero yo sí quería, mi ansia de llegar a este país, yo sí quería llegar. Y mientras tanto no hay comunicación con sus padres ni con sus hermanos. No. ¿Cuántos días han pasado ahí cuando se devuelve a El Salvador? ¿Cuántos días llevan? Como una semana. Bueno, eso es harto, Floricela. Sí. Yo me estuve creo que un mes completo para llegar. Bueno, ya en el segundo intento, este, llegamos a México y de un solo nos subíamos a los buses, llegamos a Tlaxcala, ahí no dieron comida. O sea, yo no llevaba dinero, ya me había acabado el dinero. Un señor de México, de ahí mismo, del dueño de la casa, me regaló 10 dólares, eran 100 pesos. 100 pesos me regaló, mexicanos. Y me dijo, ¿para qué te compres comida? Porque yo no llevaba familia, había mucha gente que sí iba en familia y yo era la única que yo iba sola. Y bueno, ya era la hora de ir a la frontera de México con Estados Unidos. Recuerdo que mandaron a un grupo primero y en el segundo grupo iba yo. Y yo dije, yo quiero ir, yo quiero ir. Yo quiero ir de primera. Yo quiero ir de primera. Y yo decía, yo quiero ir, por favor. Pero las oraciones de mi mamá, para que yo no pudiera regresar y que me fuera bien en el camino, siempre estaban ahí. Porque el grupo que mandaron de primero, vuelve a agarrar migración. Y nos llevan a la noticia a nosotros y nos dicen, al primer grupo los agarró migración de México, los van a devolver. Y yo decía, Dios mío, que no me agarren a mí. Y entonces, si nos fuimos, llegamos a, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, de ya cerca de la frontera. No me acuerdo cómo se llama, porque ya eso fue hace mucho tiempo. Y ya el segundo grupo a caminar, a subirnos en el bus, porque tenían controlados los buses. Y cuando llegamos, ya era de noche y nos mandaron para una casa. Y de ahí, en la madrugada, teníamos que ir en carro para el río, para el río Bravo. Para el Bravo, sí. Sí, no te estoy contando todo lo que pasamos. Por ejemplo, en México pasé, me subí a unas lanchas, llegamos a unos cerros, quedamos ahí dormidos. Antes de llegar a la frontera, había muchos mosquitos, me picaban en la cara, yo traía la cara llena de ronchas. Aguantábamos hambre, sed, y caminábamos demasiado también, pero también nos llevaban en carros, en carros, en bus, camionetas, en camionetas. Y entonces ya era la hora. Yo, sin nadar, me preguntaron si yo sabía nadar. A las personas que no sabían nadar, les ponían de las gomas, que son de hule. Sí, para que pudieran flotar. Ajá, flotadores. Entonces, ahí ya nos dijeron que nos teníamos que quitar la ropa, o dejar la maleta, porque yo venía con una maleta, mochila pequeña. Traía zapatos, ropa, pero cuando ya crucé, yo dejé todo eso ahí. ¿Lo tienen que dejar, Floricela? ¿Los obligan a dejar todas las cosas? Nos obligan, seguramente para quedarse ellos, pero nos obligan. Yo solo me crucé, entonces nos dijeron que yo me quité mi ropa, solo me quedé en calzón, en un brasier, y agarré la ropa que me iba a poner al otro lado, en una bolsita. Y en la mochila la dejé. Ah, y los zapatos y los calcetines. Y así me fui nadando, era tan largo, tan grande ese río, no le hallaba yo. Pero yo nadé, y nadé, y nadé, y cuando ya cruzamos, cámbiense, 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 apúrense, apúrense, que nos van a encontrar. Y entonces a la carrera me puse mi pantalón, mi camisa, y de ahí teníamos que caminar también por unos ranchos para llegar a otro lugar. Ya estábamos adentro de Estados Unidos. Nos cambiamos y eso, y acelerados, corren, y entonces llegamos a una zona de como de, no sé, era un tráiler, no me acuerdo. Pero ahí nos recibieron unas personas. Yo iba con mi grupo con el que habíamos pasado, y ahí estaba el señor. De ahí ya nos tenían que cruzar para Houston. Recuerdo que era Houston porque yo decía, ¿dónde estás? Me llamó mi tía, aquí en Houston. Ahora va a venir lo que voy a contar, que viene después que crucé la, no sé, yo le digo a mi mamá, cada vez que me acuerdo de esto, me da un sentimiento. No me gusta. Crucé. Cruzamos. Caminamos dos días. Dos días, caminamos dos días. Ya dentro de Estados Unidos. Sí. Era como lugares sin casa, sin nada. ¿Como desierto? Sí. Caminamos dos días. Pero habían árboles. Y dormimos esas dos noches afuera. Habían muchos mosquitos también. Yo siempre venía pensando en Dios, en mis padres, en mis hermanos. Y que mi meta era llegar a este país. Caminamos dos días. Y mis padres no sabían nada. Nada de mí. ¿Y ahí ya cuánto, hacía cuánto tiempo había salido de la casa, Floricel? O sea, ¿cuánto tiempo llevaba sin comunicarse con ellos? Ya tenía tres semanas de noche. Ellos se preocupaban porque, dice mi mamá que se preocupaba porque las personas pasaban ya en un mes. En menos de un mes, quince días, cientos semanas. Y yo ya tenía tres semanas y sin comunicación. Me fui, me vine con otra muchacha. Dos muchachas y venían como 18 hombres en ese grupo. Y teníamos que cruzar unos alanditos. Pequeñitos. Yo era bien flaca. Yo era bien flaquita. Yo cabía ahí, de donde sea. Yo cabía. Y llegamos. Había unas calles grandísimas. Dice, ya va a venir la camioneta, ya va a venir la camioneta. Y el primer grupo se va a ir en esa camioneta. Cabimos veinte personas en esa camioneta. Todas acostadas, como pescaditos así. Y nos fuimos como cuatro adentro de la cabina, acostadas, una muchacha, para llevarnos para allá. Para la casa de donde ya íbamos a salir para Miami. Porque el compromiso con el coyote era dejarlos en Miami. Sí. Cruzarnos la frontera. De ahí de Houston. Dejarnos en Houston. De Houston. Él se regresaba. Y en Houston usted no conocía a nadie, me imagino. No. Nada. Pero ya estaban las personas que nos iban a recibir ahí. Sí. Y entonces, pero yo en ese grupo no me vine con mi coyote. Porque me llevaron así. Usted, usted se va. ¿Y usted tiene familia? No. Pero usted se va conmigo. Entonces, parece que el coyote no se dio cuenta de eso. El que me venía cuidando a mí. Porque él estaba en otro lado. No se dio cuenta. Que me llevaron. Y cuenta mi mamá que le llamaron y le preguntaron por mí. Él llamó y dice, no sé de su hija. No sé nada. Y ella es preocupada. No sé nada. No. No sé nada de su hija. Pero yo ya venía para Houston. No sé nada. No, que si no me entrega a mi hija. Decía mi papá. Se la va a ver conmigo. Sí, pero no sabemos. Se la llevó. Porque ellos trabajan así. Se la llevó a otras personas que no conocemos. Pero yo feliz. Ya estaba en Houston. Yo feliz y mis papás. Yo feliz y mis padres. Estaban preocupados. Recuerdo que. Que llegamos a esa casa. Había muchos hombres. Muchos hombres. Y solo éramos dos mujeres. Llegamos en la noche. Yo era una niña. Yo allá. Nunca había tenido novio. Nada. Nada, nada. Nunca había tenido novio. Es más. Ni. Llegamos ahí. Y un hombre. De los mexicanos. Ay, mira. Tenemos dos pollitas. Ellos hablan así. Ah, chingado. Mira. Tenemos dos. Dos niñitas aquí. ¿Ustedes se quedan a dormir aquí? En el sofá. Y yo le dije a él no. Y se bajó los pantalones. Para que le diéramos. Su parte. Y yo. Yo me tapaba así. Yo había sido criada. De. No sé. Bien diferente. Decente. Sí, claro. Decentemente. No ver. Y yo me. ¿Por qué te tapas los ojos? Me gritaba el mexicano. Yo no quiero ver. Le dije yo. Y yo como que. Fui muy. Así le dije. Yo no quiero ver nada. Le dije. Aparte de eso. Míreme. Le dije. Porque yo me veía chiquita. Yo tenía 18. Pero parecía como de 12. Míreme. Le gustaría que a una de sus hijas. Le hicieran lo que usted está haciendo con nosotras. Le dije yo. Bien enojado. Y él. ¿Cómo dijiste? Con mi hija no te metas. Pero yo ni sabía si tenía hijas o no. Si tenía hijos o no. Claro. Sacó la pistola. Y me dice. Me apuntó. Y me dice. Si me vuelves a contestar. O a decir algo más. No vas a quedar viva. Y yo me quedé callada. Y me puse a llorar. Y le dije a la otra muchacha. Vamos a dormir allá. Con los otros inmigrantes. Me dice que no. Que ella se iba a quedar ahí. Yo me fui. Ahí eran 20 hombres ahí. Adentro de ese cuarto. Durmiendo así. Pero yo me fui. Me fui a una esquinita. Porque les tenía miedo. Tenía miedo que ellos me hicieran algo. Como a las 4 horas que ya estábamos durmiendo. Llega uno de ellos. Queriendo me agarrar así. Como de la cintura. Queriendo me tocar. Sí. Se acostó a la parmilla y me quería tocar. Y yo. No suélteme. Suélteme. No ven que vas a ser mía. No, no. Suélteme. Suélteme. La decía yo. Y viene otro mexicano de los inmigrantes. Le dice. Oye güey. Suéltala. Ella es una niña. Ella no quiere nada. Déjala. Y entonces. Chinga. Ellos hablan así. Chinga. Dieja tortillera. Me dice. Yo ni sabía lo que me estaba diciendo. No sabía. Chinga. Dieja tortillera. Mañana me la vas a pagar. El siguiente día. Amaneció la mañana. Y estábamos haciendo llamadas. Y yo me metí. Y le dije. Tía. Necesito salir. Faltaba que pagaran una parte más del dinero. Pague mi viaje. Le pidieron 2 mil dólares y 500. Y eso hacía parte del trato inicial. O era otra cosa. Sí. Ok. Entonces. Fueron 2 días creo yo. De allá de Houston. Para acá. Para Miami. Pero ellos venían siempre. Con pistola. Nos traían en van. Y. Nos traían pues. Cuidándonos. Porque aquí también les íbamos a dar otra parte. En Miami. Wow. Y me trajeron. Gracias a Dios. Llegué. Tenía bien flaquita. Mi tía. Ay. Pero qué flaquita. Ven. Vamos. Me llevaron a un restaurante a comer. Me querían dar de toda clase de comida. Ya no me cabía en la panza. Y dónde. Dónde. Dónde la entregaron a su tía. O su tía. Dónde la tenía que esperar. Floricelda. En una gasolinera. Me bajaron en una gasolinera. Ok. Y así. Corriendo. Corriendo. Bájate. Y. Pero antes de bajarme. Primero recibieron el dinero. Si tuviera que volver a hacer esa travesía en estos momentos. Ya no lo haría. Porque ahora todavía está más peligrosa. Los setas. Secuestran a las personas. Sí. Eso es verdad. Floricel. La lejos. Justo le iba a decir que ya era caro. Ya era muy costoso. Ahora está muy costoso. Y ya la vida pues no se respeta entre comillas. Tanto como en esa época. Esta historia de Flor Portillo a todos nos ha conmocionado. Y por eso hemos decidido hacer la segunda parte en nuestro siguiente episodio. No te lo pierdas para que veas como todo tiene solución. Gracias por estar en Migración Segura.